La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central de carácter crónico, inflamatorio y degenerativo. Se produce por un fallo del sistema inmunológico de tipo autoinmune, es decir, las defensas que habitualmente nos protegen de las infecciones y las enfermedades se vuelven locas, no reconocen como propio y atacan la mielina. Esto es lo que se llama desminización. La mielina es como un aislante eléctrico que recubre los nervios y que facilita la transmisión nerviosa. Es un recubrimiento aislante como en un cable de teléfono para permitir la conducción adecuada de la corriente. Cuando la mielina se destruye se producen ciertas interferencias al igual que ocurriría si se corta un cable de teléfono. Así se manifiestan diferentes síntomas dependiendo del lugar donde ocurre ese corte de corriente. La prevalencia de la esclerosis múltiple varía en función de la latitud. Así es más frecuente en aquellos países que se alejan del Ecuador. Es menor en Sudáfrica, por ejemplo, sin embargo, en el norte de Europa, en Estados Unidos y en Canadá la prevalencia es de 100 casos por 100.000 habitantes. En España la prevalencia está en torno a 60 casos por 100.000 habitantes y está incrementándose debido que ha aumentado la supervivencia en los pacientes con esclerosis múltiple. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.